Y esta es una exclusiva de DJ Tom, desde Nueva York y New Jersey, para Neal de Can Puebla. Y esto es, la historia del sabor, desde Santa Cruz, Estado de México, los reyes son de los, no. Y esta es la primicia de DJ Tom, y Jehová Gaona, Sonido Yankee. DJ Tom, y Jehová Gaona, Sonido Yankee. ¡Oye, guitarrita! Yoca Nevera, es... Los reyes solideros. ¡Oye, ese tambor! Y esta se va, para DJ Tom, en Red Bank New Jersey. ¡Oye, pero qué sabor! Y este es el sabor, del DJ Tom, y los reyes solideros, en México y la Unión Americana. No te pases de sabor. ¡La audición perfecta! ¡La audición perfecta! Oh, 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 oh